El municipio de Magdalena se ha pronunciado a través de un comunicado y señala que formulará la denuncia respectiva ante el Ministerio Público contra el Instituto Metropolitano de Planificación por considerar que la propuesta de límites con San Isidro responde a intereses particulares. Autoridades del distrito señalaron que no se analizó la ley de creación de Magdalena del Mar ni el decreto de creación de San Isidro en el que señalan los hitos y límites entre ambas comunes. La que vemos en pantalla de peleas entre efectivo de serenazgo tanto de Magdalena como de San Isidro.